dj pipa vamos a hacer la compra vamos a comprar quién eres como es adri bueno familia quería decir que muchas gracias a todos por todos los mensajes que me habéis mandado saluda brother gracias a todos los que me habéis mandado mensajes por las tortuguitas ya tengo alguien que las va a cuidar mucho así que muchas gracias a todos y nada y nada vamos a cenar un poquito ahora y hoy nos toca tomarnos algo que mañana no trabajo no tengo teatro pero recordaros que a partir del miércoles estamos en el teatro y sample de 140 calle aragón 140 nada que estamos muy contentos que hemos acabado ya del disco de barrio fino con muchas ganas de que lo que va estoy guasa pegando qué quiere bro yo ya he pedido pero ya hace no esto ya está tío pero en cacahuetes y fuera y ya me está grabando no hijo de la grandísima puta te jodes me he quitado la gorra no pasa nada escucha es que tío tienes que cambiar la pantalla bueno los lobos en gabarra hoy hay luna llena gabarra la cigarra gabarra la cigarra qué pasa macarra que nos vamos a qué estás esperando tú a pasar por el metro somos buenos nenes y pasamos por el metro hasta luego prigado los dudes de fucking barrio gabarra se te vea algo borroso tío por ahí dónde vas ahí bueno qué viene el metro ya o no vaya mierda una foto una foto vale vamos a hijos de puta ahora sí eh ya era hora colega ahora sí ahora sí vamos salud 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 ¡Aquí es target! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!